Quiero que mi gente, yo soy Vicente García, aquí con SuperAdriano. Si ustedes se acuerdan que nosotros comenzamos un vlog propio aquí hace como... Por un tanto faunal, ¿no? Agosto. En agosto del año pasado comenzó un vlog aquí mismo. Estaba el vlog para nosotros que se llamaba, mira. El feliz día que nos fuimos para los pedalones. Lamentablemente, hoy no nos vamos para el lago haciendo el pila de frío. Hoy no tenemos nada que hacer. No eché un cazo a hacer, eh. Pero yo y Adriano vamos a encontrar algo que hacer porque sí, porque sí. Porque sí, porque sí. Porque sí. Como la última vez que estamos comiendo un sexy kebab. Ah, ah, ah. De verdad, eh, eh, eh. El decoro aquí que tiene una, 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 una. Parece que se le vinieron en la boca, me explica. Está buenísima la cosa, buenísima. No les doy ni la primera mordilla, pero se las voy a dar con ustedes. Mmmh. Está buenísimo. Mmmmm. Jajajaja. Buenísimo. Mmmh. pero me quería para aquí, en el baño, yo sé que va a sonar raro, o sea, ya sí que se graban en un baño, yeah, niga, que interesante, sí, pero lo que yo les quería enseñar era que aquí en este baño, es un baño público, están en un parque, y aquí en este baño tienen porta, ¿cómo diablos se dice en español? vainas para botar la jeringuilla, o sea, tienen un zafaconcito especial para la jeringuilla, o sea, cuando uno de los drogadistas de aquí viene y se mete su vaina, aquí en la vaina, chas, entiendes, que se drogan, entonces tienen su lugar para botar la jeringa, o sea, jerónica, o sea, en parte, está heavy eso, porque así no dejan la maldita jeringuilla botar por donde quiera, entonces viene uno y se puye y se infecta, entonces, ustedes entran en un baño, un baño público normal, desde los baños públicos de aquí en Suiza, tienen su vaina para, para vaina, vaina agua, vaina, vaina secador, o no, vaina champú, ¡Uepa! ¡Woohoo! Yo no lo quería eso, eso salió solo, ¡Masniga! Gracias, gracias por hacer silencio, ¡Masniga! Entonces, señores, aquí está la vaina épica, la vaina de la jeringuilla, ¿Quién está su fucking diseñito ahí al ojito? O sea, ¡shus! Esto es increíble, señores, y nada, señores, es increíble que la gente que se droga tiene hasta sus comodidades, valla, para drogarse tranquilos en paz, esto es fucking mente increíble, ahora vamos a coger para un bar, porque yo necesito un fucking café, necesito un café porque me estoy durmiendo en pie, y es un sendobobo, Locarno, que hermoso es Locarno, yo no salía a Locarno, ya hace como tres meses, no salía a Locarno, ni que a la una de la tarde, como hoy, no, hace pila de tiempo que no salía hasta ahora, así que me encuentro todo raro, todo extraño, ya estamos aquí en el bar, señora, y les cuento que tengo un serio problema con el espacio en el teléfono, para grabar, no entiendo, he borrado casi mil y pico de videos, y todavía me dicen, no hay espacio suficiente para seguir grabando, su maldita, maldita saladra, yo no entiendo cuántos videos más tenemos que borrar, no importa, voy a seguir borrando videos hasta que, hasta que me deje grabar el celular. Se ve el coma, el coma, es un muerto viviente ese palo, mira, mira, mira. No, está guardando el bambino, ¿Ah, está guardando el bambino? Cuando está encapuchado. A Adriano, a Adriano le gusta, mira los niños, los chapaquitos, cuidado. Cuando me he escuchado, que después me he pasado por pedofilo, pero no, 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 no. Estaba guardando el bambino, me escondemos la cura del niño. Miren que interesante de la vida de nosotros, estamos aquí jugando tri, o sea, esta vaina, yo no me acuerdo el nombre en español, arriba de un fucking periódico. Hola, mi gente, estamos aquí en Locarno City, conmigo, con mi amigo Justin, vamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, conmigo, yogurte. Que colio, el chico. Señores, hoy es lunes, hoy es lunes, y lo que nos parece un maldito cementerio, no hay nada, 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 mierda, está todo cerrado, porque hoy es fiesta aquí, hoy es la fiesta, la fiesta de, el papo, la fiesta del padre, más niga, hoy cumplen años, todos los padres del mundo. Y no, mi gente, vamos, estamos cogiendo un pom-pom bar ahora, que tienen un billar, vamos a ver si, si, tiramos a una jugadista de billar, se nos encontramos abiertos, el español de Adriano vale oro, pues niga. Gente, ahora estamos entrando a la rotonda, la rotonda, yo no sé, la rotonda más grande de Europa, yo creo que se lo había dicho ya una vez, es una rotonda, donde los vehículos pasan, alrededor, más niga, valla, y adentro, está este, este vaina vacío, aquí déjame ver, ven, está toda esta vaina aquí, que aquí hacen el festival, aquí se goza pila, hace muchísimo tiempo, yo se lo había dicho, le había enseñado, pero nunca había entrado, y le había enseñado ahora adentro, como es. Todo este espacio que está aquí, todo este espacio que está aquí, yo no entiendo, yo siempre he dicho que ellos podían hacer algo muy interesante aquí, pero casi siempre está vacío, así como está ahora, y una vez al año, hacen un festival grandísimo aquí, que está todo lleno de gente, lleno de romo, lleno de fiesta, pero si no, todo el año está así, desolado, la única vaina que pusieron, pues esta vaina ahí, para la bicicleta, y la patineta, y vaina así, si no, ya, más nada. Y le quería enseñar, aquí hay otro baño público, aquí, ahí, ahí, y aquí también tienen el maldita vaina, la maldita vaina para la jeringuilla, déjenme ver si está abierto, para enseñárselo, y aquí está el baby de la jeringuilla, vamos a ver si hay uno adentro, miren una, miren una, miren una, no sé si la ven que hay, ahora que prendí el flash, se ve mejor, miren como está lleno de jeringuilla ahí adentro, y lo que me impresiona es, señores, que miren como tienen hasta el loguito, hasta el loguito que es para fucking jeringuilla, aquí se burlan de su fucking sistema, señores, es algo bueno, y no tan bueno, o sea, es algo bueno y ya, porque así los, 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 los drogadictanos, dejan su fucking jeringuilla, o está por donde quiera, y así uno, un niño, que está corriendo, que está jugando, no se la clave con un pie, pero como quiere, es algo, es algo de impresionante, como aquí hasta los, 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 los drogadictas, tienen sus comodidades, o sea, miren, 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 están loquísimos aquí, señores, ahora me invito, me estaba diciendo Adriano, que hace, ¿cuánto tiempo fue Afra? 12. Hace, hace un tiempo, no sabemos cuándo, una niña de 4 años, encontró una fucking jeringuilla, en un parque, tiran al suelo, y se la metió en el pie, o sea, la pisó, y duró un par de, un tiempo en el hospital, recibiendo curas, para enfermedades, como, como sida, y vainas así, no sé bien que era, pero ven, ven que tenía razón, o sea, los malditos tecatos, le pueden dañar la vida, a una persona inocente, no sé, por eso es que lo hacen, por eso es que meten la, 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 la vaina para la jeringuilla, en los baños públicos, porque como quiera lo hacen, como quiera lo hacen, no sé, para que otro inocente, se infecte, que le metan su vaina, para que yo, voten su mierda, señores, aquí, te hacen un fucking kebab, de 40 centímetros, especial kebab XXL, Fra, tu crees que te lo come, tú no? si? dici, ok, fallo a finirlo, no, dai, solo 40 centímetros, soltando, tu es más tucato, él dice que se come dos, o sea, yo quisiera ver si es verdad, señores, acá vamos a llegar al bar, el bar es este, vamos a ver si está abierto, le aperto, si que me aperto, cazos, la puerta abierta, entonces ahora vamos a ver si jugábamos billar, los frecetes, una vaina del gas, vamos a ver, vamos a hacer algo, porque nosotros estamos muy acostumbrados, a todos los días de fiesta, a todos los días libres, quedando en la casa, a hacer absolutamente nada, nos quedamos ahí, viendo películas, jugando play, haciendo vainas así, y es un bobo, es un fucking bobo, tenemos que disfrutar la vida, más nica, entonces, el bar está abierto, señores, pero la sala de juego, donde está el billar, esa vaina, está lleno de carajitos, que joden, como el diablo, entonces yo no me voy a quedar ahí, porque si me quedo ahí, le voy a dar un centro cocotazo, uno de esos carajitos, que asaran, y joden, como si no hubiera un maldito mañana, entonces vamos a beber algo, y después si ellos se van, no vamos a por el billar, si no se van, vamos a cambiar de barco, o sea, no voy hasta ahí, con esos malditos carajitos, que joden, no, no lo acepto, más nica, hay una gente, que después de esperar casi una fucking hora, que se fueran los fucking carajitos de aquí, por fin, estamos jugando billar, vamos a ver, quién le rompe el culo a quién, se convirtió en algo, ¿verdad? una pipita, dijo que vamos a botar un trago, vamos a ver qué es lo que es, me están rompiendo mi fucking culo, en la fucking madre, loco, entonces, esas son todas, las bolas mías, la de él, la metió toda, pero, el 8, estaba ahí, y él tenía que meter el 8, aquí, y resulta que lo metió aquí, entonces gané yo, así que él, me va a tener que ofrecer, un trago, la gente no mira realísimo, porque hay un saco de viejos aquí, que están jugando cartas, entonces, uno que está haciendo bulla aquí, no mira realísimo, ¿me es Fran? ¿cosa? yo soy un nivel que enti, que chico, no es strano, porque fechamos rumores, voy a entrar barrio yo, con una carta, eh no, gracias, ya el sujeto me rompió el culo en billar, ahora vamos a jugar a las malditas flechas, esta, que ahí yo también doy asco por pila, loco, tiene que dejarme ganar a loco, dice sí, sí, ok, dijo que sí, entonces gente, tenemos que bajar hasta cero, de los 500 puntos, vamos a ver si lo que es, diablo señores, estaba casi ganándole, yo tengo 14, el tiro, yo porque me equivoqué, o sea, tiré equivocado, en el último tiro, y ahora el maricón, me va a ganar, ahí está, el pana, el pana se equivocó, en el último tiro, tengo una posibilidad de ganar, el sonido de la victoria, loco, el sonido de la victoria, que se siente, al final le gané, al final, el motherfucker, 20 gané, señor, ustedes no saben lo bien, que se siente, haberle ganado a este sujeto, en la jodida flechita esa, no me acuerdo, como se llama en español, dardo, solo dardo, yo creo en español, no me acuerdo, el libro es que el hombre, no pierde nunca, y el hombre siempre gana a todo el mundo, y yo le gané, yo le gané, más niggas, hoy es otro día, ayer, no fue que se me olvidó, de pedir el vlog, fue que se me llenó el celular, la memoria se me llenó, entonces era un fucking bobo, se no hizo tal, yo no fui para la casa, así que lo siento, así que me despido hoy, espero que les haya gustado muchísimo, y si es así, olvides dejarme tu hermoso, un sensual like, por allá abajo, y díganme si les hacía falta, este tipo de video vlogs, así yo lo seguiré haciendo, lo seguiré subiendo, por las calles, ahora que viene un poquito más el calor, podré salir, podré salir más, y hacerle más videitos, tampoco olviden seguirme, mi único sensual en Instagram, como master01, master síganme, y comenten master, yo soy honduro, nada gente, hasta aquí me despido, hasta aquí me despido, yo soy master Joel, nos chequeamos en la próxima, pues nica, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!